El verso me casqué, chorreaba un costillar de oveja en la parrilla y el mar de retos abajo como pingo en la cuchilla cosa más parecida a los fogones que en la vida se apaga poco a poco pero de ese ya esto abriga igual de tiro tienen los fogones y la vida cuidando siempre el fuego que la brasa se termina Bien, como todas las semanas vamos tratando de analizar los hechos que se van dando creo que es central en esta semana el presidente de la república el martes 16 finalmente hace una conferencia de prensa para decir qué medidas se tomarán respecto a cómo enfrentar el crecimiento exponencial de los contagios de coronavirus luego de que el grupo asesor científico honorario desde hace ya un mes venía advirtiendo de lo que se está produciendo y ese mismo día en la mañana había clarificado de que las medidas debían ser restrictivas en el sentido de coartar la la movilidad lo más posible pero siempre y cuando se amortiguara esto bien, el presidente de la república no sólo hizo un mensaje bastante ambiguo que no asume la gravedad y complejidad de lo que estamos viviendo sino que va a plantear medidas relativamente contradictorias puesto que se cuarta la movilidad o se restringe la movilidad en determinados niveles pero no se crean los instrumentos o se amplían los instrumentos necesarios para amortiguar todo lo que se pierde a partir de eso tanto en lo económico, lo social y lo cultural se sigue manteniendo varias dualidades una es entre la economía y la salud tratando de preservar una movilidad económica a costa de la salud y sobre todo lo social por otro lado hay una dualidad que se mantiene respecto a las responsabilidades se sigue poniendo sobre las espaldas de los individuos la responsabilidad o de las familias y no del estado garantista de derechos que debería hacerse cargo cada vez más a partir de la crisis que estamos viviendo un ejemplo muy claro de esto hace a, por un lado, en la frontera en el cual estamos en un nivel sumamente trágico puesto que el 95% de las camas de CTI en Rivera están ya ocupadas y como plantea muy bien Neymeyer un cardiólogo y especialista en estos temas dice cómo es posible que los free shops sigan funcionando y se cierren las escuelas y entonces voy al tema central que nos ha preocupado a toda la sociedad nos preocupa el movimiento social nos preocupa los que estamos en la educación preocupa a distintos actores se toma la decisión de quitar la obligatoriedad a la concurrencia educativa confundiendo lo que implica la no presencialidad con la obligatoriedad la obligatoriedad está garantizada por la constitución nosotros, nuestra educación es laica, gratuita y obligatoria y por tanto esta debe ser garantizada por el estado como derecho no se puede confundir entonces la obligatoriedad con la no presencialidad la no presencialidad alude legítimamente a medidas sanitarias ahora muy bien si esas medidas sanitarias no pueden ser realizadas ampliando salones cantidad de profesores en este periodo han quitado casi el 40% de horas a profesores de secundaria han cerrado grupos en escuelas se le ha recortado los presupuestos a la universidad de la república por tanto se podría resolver el no contagio manteniendo la presencialidad en condiciones sanitarias viables ahora bien si esto no se puede realizar el que no exista presencialidad y que las personas los niños los adolescentes y los jóvenes tengan que estar en sus casas hay que garantizar el derecho al acceso puesto que esa es la obligatoriedad que no puede ser violentada por un decreto y hoy se está violentando y se genera una confusión el estado puede y debe por situación de crisis quitar la presencialidad y la quitó no en primaria a la cual dejó librada a la concurrencia por tanto responsabilizando a los padres y a los maestros y a las maestras y no al estado de cómo garantizar el acceso en secundaria dejó librado en determinados lugares del país en otros se pasó a la no presencialidad y a nivel universitario ya la universidad de la república que es autónoma había decidido la no presencialidad y las universidades privadas como la universidad católica tuvieron que asumir la no presencialidad pues bien cuál es aquí el tema fundamental es que el estado garantista de derechos humanos y nuestra constitución que esta obliga a la política pública a que se concurra a la educación si esta no se puede dar presencialmente debe ser garantizada en las casas en los barrios debe ser garantizada de forma que le permita al educando acceder esto implica la conectividad en internet esto implica el acceso a la bibliografía a que los docentes que van a multiplicar sus tiempos tengan los recursos de salarios necesarios todas esas cosas se han trastocado a partir de un discurso vago no claro no asumiendo la responsabilidad de gobierno de que el estado debe garantizar a través de las políticas públicas los derechos es por eso que nos parece que en este momento donde Uruguay pasó de ser el país que mejor abordaba y amortiguaba la crisis a ser el país que peor se encuentra porcentualmente en contagios en recursos destinados a los sectores populares a los sectores medios que quedan sin ingresos y se comienza a generar una confusión muy fuerte respecto a lo que implica la obligatoriedad la obligatoriedad no es que decidan libremente las personas las familias enviar a sus hijos o no a la educación eso hace a la presencialidad a las posiciones sanitarias la obligatoriedad es la garantía que el estado debe dar a los ciudadanos a los habitantes que concurren a la educación y si no esto puede ser dado de manera presencial en la no presencialidad debe garantizarse para controlar la tararera ay, ay, ay con la cota del fondo vamos a seguir mateando que ya empieza otra canción tío tío CC por Antarctica Films Argentina